estos son los mejores juegos de pixeles para android e ios parte 4 otra lista muy buena de juegos pixel art que posiblemente no conozcas así que quédate pendiente para que no te pierdas ninguno de estos juegos por cierto quiero mencionar que en esta lista hay un juego que tiene varios juegos clásicos buenísimos no olvides dejar tu me gusta para seguir mejorando estas recomendaciones un juego de pixeles que está muy bueno y te dará horas de diversión es porque roques ultimate este es un action rpg dinámico que se centra en la jugabilidad de la vieja escuela andas en vista cenital con gráficos de pixeles en 2d parece un dar souls pero con vista cenital en pocket rokes ultimate tendrás hordas de monstruos para destruir también podrás explorar el entorno que nos ofrece hay jefes con habilidades únicas prometiendo una experiencia diferente se mira muy bueno los gráficos y dibujado de personajes me gusta la iluminación y las sombras están bien hechas lo recomiendo el siguiente juego está bueno solo quiero mencionar que si quieres aparecer en mi top de juegos recomendados por suscriptores nada más tienes que comentar un juego que te guste este juego me gustó mucho es de pixeles y plataformas su nombre es de rice pixel action rpg es un juego que nos ofrece acción pixeles y rpg me recuerda un poco a terraria pero mucho más épico en las batallas podrás explorar crear objetos luchar con jefes descubrir tesoros en fin algo que también me gustó son los gráficos y animaciones se miran bien también el diseño de escenarios está bueno por lo que veo puedes cavar y adentrarte a las cuevas se mira muy bien probablemente me lo descargue un juego que tiene hasta 30 juegazos dentro de él es game long classic 20 años por la celebración de los 20 años game long nos regala gratis este juego en la play store que incluye a los mejores y clásicos juegos de antaño esa época donde los juegos no eran formato apk eran java o java y pesaban menos de un mega pero nos ofrecían horas de diversión sin micro transacciones ni pagos adicionales era época de nokia y sony ericsson tal vez más de alguno tenga el privilegio de notar esta evolución gráfica porque yo sí lo tuve y me sorprende la calidad gráfica de los juegos actuales a los que yo me acostumbré cuando era un niño ahora si no tiene 60 fps no es apto para mi visión esta colección la recomiendo mucho porque trae los mejores juegos de game long de la época le faltan algunos pero los que he visto yo mismo los descargue uno por uno y los jugué en su época y me divertí mucho así que los recomiendo buena época buenos juegos te invito a probarlos un juego de pixeles que está bueno y también es un clásico es doom de este no hablaré mucho ya que varios lo conocen sólo mencionaré que doom revolucionó a la industria de juegos de disparo es buen juego nos ofrece una experiencia 3d pero con pixeles hay enemigos y jefes interesantes hay exploración música metal de 8 bits es un juego que tiene buen reto no es muy difícil pero no es apto para quienes buscan algo fácil gráficamente no se ve tan mal a pesar de que es un juego que tiene 30 años un juego de culto para la comunidad gamer recomendado un juego que mencioné en mi top juegos nuevos para android es pompón en este juego tu personaje es un hamster parece un poco al estilo plataformas de los juegos de mario pero en esta ocasión no puedes controlar al personaje sólo ayudarlo con diferentes plataformas y objetos que puedes colocar en la pantalla la idea está original los gráficos pixelados se miran bien el juego pronto saldrá en la play store ya que es un juego nuevo como ya te mencioné tu objetivo es ayudar al hamster a pasar enemigos y obstáculos por todo el mapa hasta que llegues a la meta y así avanzar al siguiente nivel comenta me cuál de estos juegos vas a jugar hoy mira las demás recomendaciones porque hay unas buenas que no has visto yo me despido y hasta la próxima conmigo 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 conmigo